El Astro, el astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 10.50 de la noche, les damos la bienvenida al sorteo 66-72. Estamos en Superastro Luna para hoy viernes 27 de mayo. Nos acompañan los delegados de Coljuego, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Juegan las baloteras con su autorización y ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado. Si aciertan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo apostado. Si aciertan las tres últimas cifras y el signo, 100 veces lo apostado, si aciertan las dos últimas cifras y el signo y vamos a conocer el resultado. Gana el número 9716, el signo Libra. Verifiquemos el resultado. El ganador es el número 9716, Libra 9716, signo Libra 9716 y el signo es Libra. Delegado de Coljuegos, queda aprobado el resultado. Aprobado. Gracias y a todos, felicidades. Consulte en nuestra página web los resultados. Feliz noche.